¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Yo ya estoy listo para irme a la excursión del día de hoy Ya tengo mis guantes, mi mochila, aunque la palabra excursión no me gusta mucho Suena como de Boy Scout, entonces vamos a cambiarla por... Expedición, sí, expedición me gusta, suena más agresivo Estoy listo para la expedición del día de hoy Vean, tengo mi mochila ya equipada con B, por si necesito, nada más presiono la tecla B y listo, ahí está Todo lo tengo en mi mochila, pero ahorita la llevo vacía, obviamente, porque vamos a ir a una expedición Pero la expedición del día de hoy no va a ser como les comenté en el capítulo pasado y ahorita les explico por qué Primero déjenme enseñarles que hay una cosa fuera de mi casa Y no sé qué carambas es, pero ha estado flotando desde que empecé a grabar el episodio Bueno, desde antes, de hecho por eso lo empecé a grabar aquí, ¿saben? Yo tenía pensado grabarlo de camino, pero me di cuenta que había una cabecita allá afuera de mi casa Así que vamos a averiguar qué es, tengo 42 niveles que perder, así que espero que no sea algo malo ¡Uy, parece un diablo! ¡Parece un diablo! ¡What! ¡What! Ok, bueno, por lo menos no fue mi casa Por lo menos no fue dentro de mi casa y el muy infeliz ni siquiera me dejó bloques suficientes como para... Como para reparar mi piso, ¿qué le pasa? Explotó la cochinada Bueno, por lo menos me dropeó esto que es polvo de blaze Vamos a guardarlo aquí junto con esto, junto con esto, junto con esto Y esto Y creo que ya Y aquí en el cofre de los materiales Oh, también ya organicé los cofres, ¿no? Ya se habrán dado cuenta de eso Que ya organicé los cofres Ya puse también piso Lo cual nos viene bastante bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo hecho? Pues ya organicé los cofres Puse el suelo Y creo que son los cambios más radicales que he hecho hasta el momento Oh, la tierra, sí es cierto Viene por tierra Para poder parchar bien mi casita Vamos a llevarnos un stack De todos modos, llevo mochila Y eso me ayuda para poder Tener mayor rango de cosas, ¿no? Mayor rango de cosas Yo he querido sacar palabras domingueras, pero no El día de hoy no me salen ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué caramba se está sucediendo aquí? Ok, me tengo que recuperar mi salud No veo nada No veo nada hacia mi casa ¿Qué caramba se está pasando? A ver, voy a recuperar mi vida Alguien me dejó ciego, pero no sé quién fue Alguien me dejó ciego Y es que lo peor de todo es esto Que en la oscuridad no se ve nada A ver, a ver, a ver Esta es una de las cosas complicadas de Epsilon Los enemigos que te dejan ciego Yo me pregunto En las cuevas hay un montón de enemigos que te dejan ciego ¿Cómo carambas? Puedo derrotarlos a ellos Si alguno de ustedes sabe cómo se derrota Y no estoy hablando de suposiciones De que verdad sepan cómo se derrotan Porque bueno En Epsilon yo los podía derrotar Porque se acuerdan de la armadura de fuego La de agua y la de oscuridad Que eran súper poderosas Con esas armaduras era prácticamente invencible Así que no había mucho problema Pero creo que aquí ya no tengo armadura Suficientemente poderosa Y si la tengo pues va a ser muy difícil de conseguir Entonces, si alguno de ustedes sabe cuál es el truco para derrotar esas cochinadas Por favor, díganme Oh, ya vi qué fue Es un perro sonriente Nos acabamos de encontrar con un Creepy Creepy Un Creepy Creepy Bien, yo lo mato Yo mato al Creepy Creepy Aparte tengo aquí un Tomahawk ¿Saben lo que es un Tomahawk, no? Un Tomahawk Es un hacha de los indios que se avienta Así, tómala Pero no baja nada de vida Así que no hay que confiarse mucho del Tomahawk A ver, voy a matar a ese perro La última vez lo maté sin miedo Así que esta vez también lo voy a matar Te mueres, perro Te mueres, perro Te mueres, perro Te mueres, perro Lo siento ¿Cómo se te ocurre? Él fue el que me dejó ciego Él fue el que me dejó ciego, sí Lo vi Y al verlo me dejó ciego Oye, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, eh Definitivamente son de mucho cuidado A ver, ¿qué más? Creo que llevo todo Para la expedición de hoy Nada más me quiero asomar Si no hay más cosas alrededor De mi casa Cosas asesinas Porque ese diablo que salió La cabeza de Chamuco Estoy seguro de que salió del portal Alender Así que Digo, al Nether Así que Tengo que estar vigilando Ese maldito portal Para que no estén apareciendo Ese tipo de cosas Ok, ya llevo cosas suficientes Para mi expedición del día de hoy Así que vamos a teletransportarnos Por cierto El asunto de la teletransportación Ya quedó resuelto Gracias a ustedes Porque me dijeron Oye, Oye, Epsilon A lo mejor te teletransportas allí Porque le estás Al momento de que le das click a Go Le estás dando click también Al que está allí En A la etiqueta que está en la parte de abajo Y creo que sí Tienen toda la razón Porque si le doy aquí abajo En la esquinita Me teletransporta A donde yo quiero No, no es cierto No, olvídenlo Estoy mintiendo ¡Ah, qué carajo! ¿Pero qué te pasa, cochinada? ¿Por qué me troleas de esa manera? Y mira Y todavía me sigue quemando la fregadera Está bueno Ni modo Vamos por acá A ver, barco Y le doy aquí abajito ¿No me lleva? ¿De veras? ¿No me hagas quedar mal cosa? Ya habíamos llegado a un trato Ahí está Ahora sí Ya habíamos llegado a un trato De que así eran las cosas Muere, puro ¿Por qué? Porque estoy molesto Nada más por eso ¿Dónde está? ¿Dónde está la dungeon? Ah, es que Bueno, les estaba platicando Que la expedición del día de hoy Va a ser un poquito diferente A lo que teníamos planeado En el capítulo anterior Yo les dije que íbamos a ir A la dungeon submarina Pero Escucho un cagadero aquí Es este, miren Ahí hay un mandril cagón Escucho un mandril cagón Que está haciendo la de tos ahí Ah, bueno Les estaba diciendo ¿Qué? Ah, sí Que en el capítulo pasado Dijimos que íbamos a ir A la dungeon submarina Pero me doy cuenta Que definitivamente Con las cosas esas Que te dejan ciego No tengo el Blade Fury Ah, no Ay, no ¿Qué es eso? No sé qué sea Eso de Blade Fury Pero suena feo No sé qué sea Pero suena asesino Así que Blade Fury No, de hecho Creo que sí sé qué es Sí sé qué es, ¿no? Blade es sable Es como sable Sí Blade es como sable En inglés Entonces ¿Saldrán algunas cosas Con sables? Es lo que me están diciendo Escucho un pollo Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, esas cosas Definitivamente Tienen un sable En definitiva Esa cosa Tiene un sable Y viene para acá No es buena Esa cosa ¿Por qué no pueden ser buenos? ¿Eh? ¿Por qué no pueden ser buenos? Simplemente Oh ¿Otro? ¿De veras? ¿Por la espalda? ¿Por la espalda, cobarde? ¿Por la espalda? Este desgraciado Bueno, me quedo con sus cosas ¿Qué es esto? ¿Comida? Creo que sí Creo que podría ser comida Y si no, creo que se avientan ¿No? Si no es comida Por lo menos Creo que se avienta Blade Fury Eh... It's over Se acabó Miren, allá hay otros dos de esos De esos locos Hay otros dos ahí Y justo aquí veo a otro Que se muere De un espadazo Como todos Cobardes ¡Cobardes! Para eso me servían Aquí está la dungeon flotante Se está haciendo de noche Y eso es muy, muy malo Es muy, muy malo Que se esté haciendo de noche Porque esto lo tenía que hacer Antes del anochecer No sé qué cosas Podrían aparecer Allá en la parte de arriba Si dejo que se haga de... De noche Así que bueno Vamos a rifárnosla así Y voy a hacer el camino Desde este punto Vean, vean, vean Vamos a atacar con estrategia Vamos a atacar con estrategia Ese lugar Espero que no aparezcan pájaros Y me roben en este punto Ah, ya ni siquiera les alcancé A decirles Dije Llevo diciéndoles Durante todo el camino Que la expedición De la daño en submarina Va a quedar pendiente Porque hay cosas Que me dejan ciego Y todavía no sé Cómo contrarrestarlas Entonces Sería como ir a una muerte segura Por lo que Los que ya hayan jugado Este mod de Eternal Isles Y de Nevermind Y que sepan La técnica correcta Para matar a las cosas O cómo contrarrestar La ceguera Que te dan esas cosas Por favor Déjenmelo en los comentarios Para saber cómo hacerle Porque si se acuerdan En Epsilon 1 Yo tenía la armadura De agua De fuego Y de Y de oscuridad Y con esas Pues era prácticamente Invencible ¿No? Entonces Bueno Esto ya se los había dicho Así que ahora Necesito un método Para que Para que Pueda derrotar A esas cosas Creo que por aquí Creo que a esta altura Estoy bien Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me aventé a correr En vez de En vez de ir despacito Me aventé corriendo Que loco Por poco Y voy así a mi muerte Por poco Pero no No sucedió No sucedió No sucedió Bien Que caminote estoy haciendo Pero todo es para no provocar Los spawners Porque Hay spawners de Blaze allí Acuérdense Y los spawners de Blaze Ya tengo que irme para acá Porque si no los bloques No me van a alcanzar Entonces Voy a tener que gastar unos de ladrillo Que no era la idea Gastar los de ladrillo Pero Ni modo Si así se tiene que hacer la cosa Pues así se hará Y se acabó Yo los voy a atacar desde el techo Esa es mi técnica Para el día de hoy Atacarlos desde el techo Desde aquí Justo desde este punto Bien Perfecto Ahora ¿Cómo le voy a hacer para bajar? Pues con agua Ya que Me la llevo Perfecto Soy un master Soy un master De los elevadores Uy Se está haciendo de noche Esto definitivamente No es nada bueno En definitiva No es nada Pero nada bueno Entonces Voy a tener que deshacer De los que están aquí arriba primero Y creo que están justo por aquí Miren Aquí están estos que iluminan Y si los quito Justo aquí adentro No hay nadie Justo aquí adentro No hay nadie A terminarla de fregar bien Entonces es por acá Hola Hola Creo que estoy mal Creo que estoy mal Pero bueno Voy a hacer que se metan ¿Puedo ser los que se metan? ¿Puedo provocarlo para que se meta? ¿No se puede? ¿De veras? ¿No puedo provocarlo para que se meta? ¿Qué? ¿Me tienes miedo, mono? ¿Qué te pasa? ¿Quieres un tomahawk en la cabeza? Un tomahawk en la cabeza Yo sí puedo, eh Entonces si no es aquí Es aquí abajo Si no es ahí Entonces es aquí Sí, es ahí Lo que voy a hacer es esto Voy a soltarles agua Porque la debilidad de ellos Es el agua Escúchenlos como mueren Escúchenlos como mueren Pobrecitos Pobres almas en desgracia Pero bueno ¿Quién los manda a meterse contra mí? ¿Quién los manda? Uy Esos siguen violentos Esos siguen muy violentos Siguen estando violentísimos Creo que me voy a tener que deshacer de este spawner Justo así Y voy a ponerme A cubierto De este lado Me apago Listo Ya me apague Ya me apague Lleguenle Lleguenle No tengo miedo, eh Ya se quedaron de aquel lado de la barda Entonces Ya no voy a poder contra ellos Creo que sí Creo que sí puedo Creo que sí puedo De todos modos puedo Nada más necesito tener cuidado con el fuego Porque es lo que Lo que me puede echar a perder esta expedición Entonces vamos a deshacernos de este Creo que con dos espadazos tiene Sí, claro Con dos espadazos nada más Voy a quitar estas mesas de encantamientos Que básicamente es por lo que vine Realmente Es por lo que yo vine Las mesas de encantamientos Así que teniéndolas Me siento feliz Ahora Creo que puedo largarme de este sitio Pero ya me incendiaron otra vez Gracias por eso Aquí hay un cofre Ni siquiera me había dado cuenta ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Todo esto me lo llevo Todo esto me lo llevo Bien Bien, bien Ya me ahorraron un poquito ¡Uy! Ese me rozó Ese me pasó rozando Bien, bien, bien Tengo que buscar ahora una salida Y creo que la salida será por este lado Aunque Más que una salida Creo que necesito Deshacerme de ellos Sí Creo que yo más que una salida Quiero deshacerme de ellos De una vez por todas Quiero deshacerme de ellos Vean, vean, vean Aquí hay otro de estos Los vamos a quitar Bien Vamos a apagarnos Y Vamos, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uy, aquí hay varios, ¿eh? Aquí hay bastantes de ellos Así que hay que tener cuidado Voy a morirme Si no hago algo al respecto Mi armadura está a punto de petar Eso me queda claro Mi armadura está a punto de petar ¿Cuántos, cuántos me alcanzo a chutar? ¿Cuántos me alcanzo a chutar Antes de que me asesinen? Me muero, pero no me voy solo, ¿no? Ay, mira, aquí hay otro cofre Bien, me lo llevo Me lo llevo todo lo que hay aquí Vamos a subir A las escaleras Es que Los que me están echando a perder Todo el negocio son estos de acá Entonces Quiero matar a estos también Pero Si no recupero mi vida Será complicado Esta expedición Es difícil, yo lo sé Yo lo sé que es difícil Pero no hay nada imposible para mí ¿De este lado qué había? Había un spawner, ¿no? Sí Ya no hay cofre de este lado Bueno, está este blaze Que me lo chuto 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 Muerte Muerte, 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 muerte Bien Bien, todos se murieron Ahora hay que deshacernos de este Y problema solucionado, creo Y aquí hay otros dos cofres Cuerda Cuerda, sí, gracias La cuerda yo también la estaba necesitando bastante Me la llevo Claro que sí Claro que sí me la llevo Pero por supuesto que sí Llévatela toda Excelente Excelente La cuerda De hecho también el polvo brillante Debería llevármelo, ¿eh? Porque va a ser bastante ¡Oh! Verrugas del nether Bien Verrugas del nether Me sirven Ya Ya, con esto Me doy por servido, ¿eh? Esto es demasiado bueno para ser verdad De hecho ni lo puedo creer Ni siquiera lo puedo creer Tanta, tanta bondad de esta gente No sabía que eran tan buenos Señores withers No sabía ¡Ah! Hijo de su madre Me bombardearon esos locos Bien, me llevo esto Así Eso es ¡Uf! Hay que recuperar salud Antes de planear la salida Antes de planear el escape Necesito recuperar salud Para ver cómo lo voy a hacer Para alargarme De este sitio ¡Oh! Hijo de su madre Está rodeado el lugar La casa está completamente rodeada Pero llevo seis varas Seis varas de blaze Perdón Perdón Como que de pronto me quiso Me quiso dar hipo Perdón, perdón Me quiso dar hipo Pero yo tengo una técnica Para quitarme el hipo Así que Permítanme unos segundos Voy a aguantar la respiración Y con eso se me quita el hipo ¿De veras? ¿De veras? Ya Con eso Con eso ya funcionó Ya se me quitó el hipo Sí, de hecho Ya se me quitó Es que no puede ser posible Que me dé hipo En medio de un capítulo ¿No? A ver ahora ¿Cómo le hago para deshacerme De esas cosas? Va a ser complicado ¿Eh? Deshacerme de ellos De hecho creo Creo, me atrevo a decir Que va a ser imposible Porque no tengo arco Si tuviera arco Tendría una oportunidad Pero no lo tengo Entonces creo que Mi técnica será Subirme por aquí Mi técnica será Subirme por este hoyito Llevarme la mayor cantidad De piedra luminosa Que pueda Y pues ya Voy a llevarme La mayor cantidad Que se pueda Miren Esto 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 Bien Me lo llevo Me lo llevo todo Miren allá hay una bruja Flotando Y allá hay un Santuario de una bruja O sea aquí todo es asesino Aquí todo es violento Y asesino 37 Creo que quiero más Creo que quiero más Que 37 Vamos a llevarnos Estos de arriba Aunque no sé Que tan buena idea Será quitar Toda la iluminación Del lugar Porque sin iluminación Van a empezar a spawnar A spawnear cosas Malas Así que voy a dejar Uno que otro Para que no se quede Sin iluminación El lugar Bien Bien Creo que con esto La hago por hoy Eso es una ventaja De encontrar estas dungeons Que no tienen la necesidad De ir al nether Porque ir al nether Es un lugar muy peligroso En el mod En los mods que tenemos Créanme que ir al nether Es un suicidio Ahorita Es un suicidio Todo te incendia Y si no puedo Contrar esta banda De blaze Pues mucho menos Voy a poder contra Contra lo que sea Que me esté esperando En el nether Es lógico Es lógico Me bombardean Me bombardean A ver ahora Como me aviento De aquí Ahí hay otro Tengo que encontrar Una salida Pero no se cual Igual podría aventarme Al agua Pero es que La cosa es que Como es de noche No me atrevo a hacerlo Nada mas por el hecho De que es de noche Oh que la fregada Me tenia que dar Justo cuando habia recuperado Mi salud Bueno Me voy a chutar otro Y esos me quieren dar Asi que me voy a ir A la parte de abajo Y justo de este lado Creo que alcanzo a hacer Si Alcanzo a hacer uno Alcanzo a hacer un portal Alcanzo a hacer un portal Rápido Hacia mi casita Bien Me lo llevo Traigo encendedor Traigo todo Tengo todo lo que se necesita Asi que no hay problema Dungeon Flotante Vamos a ponerle Conectar a la network Vamos a sacar el encendedor Y asi Y vamos a ponerle un poco de flu De flu powder Y nos vamos hacia La Hacia rancho alegre Claro No 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 Rancho alegre Ahi esta Lo logre Es que me trolea Esa cosa esta muy mal No se para cuantos Para cuantos Para cuantos Este Telepuntos de teletransporte Estaba diseñado Pero son muy poquitos No puede ser que ya apenas Llevo unos cuantos Y ya se lleno esto Me preguntan que porque no puse El de los telepads Que era el de epsilon 1 Y la razón es porque No estaba disponible Saben Para esta version de minecraft No estaba disponible Porque ahorita estamos jugando En la 1.7.10 Entonces Bueno No esta disponible Ese mod para esta version Nada mas para la 1.7.2 Que era la de Epsilon 1 Asi que Ni modo me aguanto Me aguanto Ya que le voy a hacer Mesa de encantamientos Esto Esto es lo Esto es lo magico Nada mas por esto Hice toda esa aventura Por una mesa de encantamientos Ahora lo que necesitaria Seria cuero suficiente Como para hacer un monton De librerias Pero es que el asunto aqui es De donde se saca tanto cuero Que he matado Que me da cuero Porque vean Aqui tengo este cuero Que ustedes me dijeron En el capitulo pasado Y no lo vi No se porque carambas Pero yo no lo habia visto Y con eso Puedo hacer libros Y Y eso no Osea me gustaria Me encantaria Poder hacerlo Pero Pero dudo que tenga Para hacer Librerias Suficientes O por lo menos Vean esto Tengo oro Tengo obsidiana Tengo libro con pluma Y tengo ojo Si Creo que puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo Amigos míos Creo que puedo A ver Plumas 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 Aqui tengo un libro Otro libro mas Tengo 4 librerias Ya puestas En su lugar Tengo Ah mire Tengo para otra espada Tengo rosite suficiente Como para hacerme otra espada Plumas Miren aqui hay mas cuero Bien Me lo llevo Que mas tengo aqui Que no me haya dado cuenta El amatista No creo que me sirva mucho Y creo que ya Y creo que ya Estoy viendo a ver Que se me paso Estoy checando bien Que hay en los covers Para que no se me pase nada Las plumas Creo que estan de este lado Plumas 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 Oh pero si he conseguido Tantas plumas Como es posible Que no esten aqui Deberian de estar aqui Las plumas De veras A ver Ah no si aqui estan Vean Es que ya le puse mas atencion Porque siempre le doy Una vista rapida Y luego digo No no estan Y me voy a la casa Siendo que si estaban Entonces ahorita ya le puse mas cuidado A la hora de revisar Para no tener problemas Con eso Ahora si yo pongo un libro Ah no pero falta una cosa Falta la tinta La tinta La tinta negra Tinta negra Esa si tengo no Diganme que si tengo tinta negra Yo recuerdo que si la he conseguido La tinta negra Aqui no hay Aqui no hay Aqui no hay Si aqui esta Ponemos la tinta Ponemos la tinta Ponemos la pluma Aqui esta el oro Si Eso es lo que necesitaba Oro Y obsidiana Pero la obsidiana Si esta de este lado Si Aqui esta Bien Ahora si Si vi bien De hecho voy a checarla otra vez Porque no voy a hacerla de malas Ok Asi esta Es uno 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 Libro aqui arriba Dos de aqui Ay pero antes de eso Necesito el ojo de ender Siempre se me pasan los crafteos Y justo tengo una perla E Y es la unica que me queda Y justo conseguimos polvo de blaze Hace un momento Asi que pongo esto aca Pongo esto aca Tenemos el ojo Y ahora si ya esta el crafteo listo Obsidiana Obsidiana Oro 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 Libro Y ponemos aqui La mesa La mesa que mas aplauda Y tenemos una super mega archi Requeterre contra rica Mesa de encantamientos La cual voy a poner justo A ver si la pongo aqui Uno Dos Uno Dos Uno Dos Mmm Creo que la voy a poner como por aqui Uno Dos A ver Como por aca Uno Dos Creo que si Creo que por aqui esta bien Creo que si por este lado Voy a hacer como un caliz Miren Lo que voy a hacer ahorita Es como una especie de caliz De donde quedarian las librerias Si creo que queda bien Creo que queda bien Nada mas que me va a tapar esa ventana Pero pues ni modo Es un lugar provisional Saben Tampoco no es como que se vaya a quedar ahi La mesa de encantamientos Simplemente es como que provisional Aunque Podria acondicionarle una especie de habitacion De este lado Al cabo tengo Miren Tengo este sitio Si de hecho Tengo todo este terreno libre Oye Pues como Como no Como no Vamos a hacer lo siguiente Vean Vamos a condicionar un sitio Donde poner la mesa de encantamientos Que va a ser justo este de aqui Tengo Al cabo tengo mucho terreno Y lo tengo todo desperdiciado Justo rompí el bloque de la pared Y nos encontramos con tierra Hazme el favor Como va a haber tierra en mi terreno No 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 Necesito ir por madera Madera Que tengo muchos stacks Por cierto Muchos stacks de madera Para hacer mi casa Mi casa La que seria mi mi casa Aunque No me agrada mucho La idea de hacerla De madera Pero sera por lo pronto Nada mas No se va a quedar de madera Para siempre Ojo Simplemente Será por lo pronto Asi Asi Bien Me gusta Me gusta Me gusta la idea Que acabo de tener Un cuarto secreto Que va a llevar justo A la mesa de encantamientos Quito 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 Tambien me hice herramientas De repuesto Porque Ya Ya se Ya se estaban acabando Mi pico Y mi hacha Y mi pala De hecho la pala Todavia es la que ha durado Un poquito mas Porque es la que menos uso Pero ya el hacha Y la Y el pico Ya los tuve que hacer Como 3 4 veces Asi que Vamos a hacer esto asi Y creo que todavia falta un poquito Picamos 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 Tengo que hacer un cuarto Donde quepan todas las librerias Suficientes librerias Tiene que ser un cuarto Especifica Especificamente para eso Para encantamientos Entonces necesito que Que sea del tamaño justo Osea Nada mas es para que quepa Tanto la mesa de encantamientos Como las librerias Y ya Eso seria todo Miren Por ejemplo La mesa de encantamientos Iria justo En este sitio Vamos a tirar algo Este bloque No se ni porque lo traigo Vamos a Poner la mesa Por aca Por aqui Si creo que por aqui Estaria bien Miren La mesa estaria bien Por ese lado Entonces significa que Todavia falta picarle Unos cuantos mas Porque Aqui irian las librerias Eso quiere decir que El muro Iria En todo este rango Asi El muro Iria por aqui Bien Si Perfecto Me gusta Me gusta A mi me gusta Asi Ahora Aqui Uno dos Aqui tengo que ampliar El piso un poquito mas Ampliamos el piso Un poquito mas Y todavia tengo que quitar Otro muro mas De piedra Para poder construir El muro De madera Porque el muro De piedra No me gusta Para nada Aunque de todos modos Ni se veria Pero Pero a lo mejor Por fuera Si se alcanzaria A notar Y eso No me gusta Para nada Asi que bueno Esto se queda asi Esto se queda asi Perfecto Perfecto Bien 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 Creo que deje Hay un hueco En la esquina Creo que si Ni modo Asi se quedara Ese hueco Para siempre Y aqui ya ponemos El otro muro Si perfecto Perfecto Traje madera suficiente Para justo Lo que iba a necesitar Para la habitacion De encantamientos Ahi esta Que barbaridad Que barbaridad De casa Me estoy haciendo Bueno De choza Estoy haciendo En rancho alegre Yo se que esta Ni siquiera es la casa Pero la estoy dejando Bonito Por lo mientras Mientras tengo Mi mansion lista Esta va a ser La casa La otra Todavia no la construyo Precisamente Por eso Porque no me gustaría Tener que hacerla De madera Esa me gustaría Construirla La mansión Me gustaría Construirla Con Con materiales Mas premium No con piedra Obviamente Y con ladrillos De piedra Creo que tampoco Me gustaría conseguir No se Cuarzo O algo asi Pero obviamente Para eso Tendriamos que ir Al nether Asi que Bueno Tendran que ser pacientes Un poquito Para poder ver La mansión Aunque podríamos Hacerla de madera Chinmarine Igual en un directo Le hago de madera Y Y Y luego Que consiga los materiales La cambio Por cuarzo Por ejemplo Si Igual podríamos Hacer eso Ustedes dejan En los comentarios Si quieren Que la hagamos Por lo mientras De madera Y ya después La cambiamos De material Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y yo lo estaré Tomando en cuenta Y chance Y la construimos En un directo Sirve que ustedes Me ayudan Sirve que ustedes Me ayudan A construir Mi casa Vamos a poner Librería 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 Y otra Librería Por acá Bien Que bonito Ya tengo cuatro Librerías Esto se repara fácil Miren Nada más le pongo Reparar Que Max Enchantment Level Repair Cost Dice que no Estas no se pueden reparar ¿Por qué no se puede reparar? Que triste ¿No? Que triste A ver La espada Por favor Dime que la espada Si ¿No se puede reparar? ¿De veras? ¿Pero por qué? Se supone que antes Se reparaban las cosas ¿Será que nada más Las cosas originales Se reparan? Hmm Que extraño Que extraño Bueno Por lo menos Puedo encantarla ¿No? Creo que eso si se puede Por ejemplo Le puedo poner Eh Saqueo Saqueo Necesito 20 librerías Para poderle poner más saqueo Aspecto Igneo Aspecto Igneo Uno Eh Retroceso Golpeo No estoy seguro Pues le voy a Le voy a dejar con Irrompibilidad A ver ¿Qué pasa si le pongo Irrompibilidad? No Para irrompibilidad Se necesitan 24 Requieren 24 Eh Librerías 24 librerías 24 librerías No es lo que dice Que necesitamos A ver Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo De esta manera Voy a craftear Otros Otros Cuantos Otras cuantas Librerías No se cuantas Me alcance Pero las que me alcance ¿No? Para hacer Esto voy a requerir Papel Y creo que tengo Caña de este lado Bien Vamos a ver Para cuantas me alcanza Papel Cuero Y papel Y tenemos aquí Para otros Cuantos Libros Listo Ya con eso Ahora hacemos esto así Hacemos esto así Pues otros 5 Creo que no está nada mal ¿Eh? Creí que me saldrían Mucho menos Pero 5 Creo que me van bien Me van bien Me van bien Y como que alguien Se asomó por mi ventana ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo! Vi como que alguien Se asomó por mi ventana ¡Qué miedo! ¿No? ¡Qué miedo! Que vas pasando Por tu casa Por la ventana de tu casa Y ves a alguien asomado Y vuelves a voltear Y ya no hay nadie Pero bueno Son alucinaciones mías No os preocupéis ¿Por qué no se repara? Yo quiero que se repare ¿Por qué? Ahí está Irrompibilidad Saqueo Aspecto de fuego Bien Creo que esto está bien Aspecto de fuego 1 Vamos a ponerle Irrompibilidad Pues si ya le había puesto Irrompibilidad Ahora ¿Por qué? A ver Retroceso Ahí está Irrompibilidad Irrompibilidad 2 3 Saqueo Aspecto ígneo Ahí está Creo que con eso me gusta Con eso me gusta Dice que el encantamiento Cuesta 24 de experiencia ¡Válgame! ¡Me duele el codo! Me duele el codo De tanta Bueno pues ya que Encantar Es la espada más poderosa Que tengo Digo no puedo escatimar En eso No puedo escatimar En gastos Ignifugo Creo que esta armadura No la voy a encantar Ahorita por lo pronto No Ya que Igual si me hago Una nueva Esa sería la que La que encantaría Pero por lo pronto Creo que no vale la pena Encantar esta armadura Aparte no es muy poderosa Aunque si la encanto Podría ser la más poderosa A ver vamos a echarnos esto Pero creo que debería ser una nueva ¿No? O sea como que Encantar estas que ya están dañadas No tiene mucho sentido Y menos por el hecho De que se De que se rompen ¿Saben qué? Voy a checar una cosa Vamos a dormirnos Vamos a ir a la casa Porque según recuerdo En la casa Tengo unos yunques Los yunques que conseguimos En el capítulo pasado ¿Se acuerdan? Según recuerdo Los dejé en la casa A ver voy a revisar primero No voy a hacer que estén aquí Y vamos a dar una vuelta En vano Mmm Si definitivamente No están aquí Los dejé en la casa Y vamos a ver Que conseguimos allá Uy me dieron velocidad otra vez ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? Bien estoy en la casa No esta no es la casa Me lleva Casa A ver A ver Justo aquí Esta tampoco es la casa Esto es tan complicado Justo acá No me lleva ¿Pero por qué? Así se me va a acabar El flu powder tan rápido Casa A ver Casa, casa, casa Es que No Es que esta cosa se Está tan bugueada Está tan bugueada Y si le doy doble click ¿Por qué no lo hicieron Que le dieras doble click Y ya? Si yo le pudiera dar doble click Y enter O enter O algo así Sería tan fácil Pero no se puede O sea, fuerzas A fuerzas tienen que ser así Gracias, eh A ver Ahí ¡Oh! Y por fin Ay, gracias Gracias que funcionaste Cochinada Ahora Aquí tengo los yunques Que están heridos Bueno, si se les puede decir heridos Están dañados Más bien, ¿no? ¿Cuáles heridos? Están dañados Pero de todos modos Funcionan Aquí tengo unas gemas Si agarro, por ejemplo Mi peto Y voy a guardar cosas Que no necesito de aquí Esto 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 Así Yo pongo esto acá Vamos a agarrar el peto Pongo esto acá Pongo esto acá Y no se repara De veras No se puede reparar Esta cosa Creo que carambas A ver el casco A lo mejor ese no se repara Porque ocupa gema De otro tipo No Estas cosas no se reparan Esto es muy raro, eh Me parece muy raro Que esta armadura No se pueda reparar Pero bueno Si ustedes se acuerdan La void La que me dropeaban En Epsilon 1 Tampoco se podría Tampoco se podía Reparar Las únicas que se podían reparar Era la de fuego La de La de agua Etcétera 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 Entonces La única esperanza Que me queda es esa Pero también Lo que me duele Es que no se puede reparar esta La La espada de Rosite Debería poderse reparar Pero bueno Es muy triste Que no se pueda Me voy a llevar este Para el Rancho Alegre Y vamos a hacer otro viaje A ver si se puede Rancho Alegre Iñor Justo aquí Bien Bien Así me gusta Que funciones Cochinada Así me gusta Vamos a poner esto De este lado El yunque ¿Por qué? Porque quiero ver Si la espada de Rosite Si se puede reparar Con lingotes De Rosite Debería Debería No entiendo la lógica Del por qué no se puede A ver Ponemos esto acá Ponemos esto Si esta si se puede Coste del encantamiento 32 Válgame Pues si sale Sale caro Sale caro Pero se puede Se esta cara La reparación Pero de que se puede Se puede A ver voy a ver Si puedo repararla Ahora si acá A lo mejor ya se puede Reparar La reparé La reparé Tiene que estar Encantada Para que se pueda Reparar Tiene que estar Encantada Para que se pueda Bueno O a lo mejor Necesitaba Más librerías Y ahora que ya Tengo más librerías Ya se pudo encantar Bien Eso me gusta Eso me gusta Ya vamos progresando Tengo una espada Encantada Eso da entrada A muchas otras cosas ¿Saben? Da entrada A muchas otras cosas Vamos a ponernos Más experiencia Nivel 12 Bueno No es mucho No es lo que yo esperaba Pero algo es algo A ver aquí Que podemos guardar Nada Aquí vamos a guardar Las gemas Todo lo que sea Gemas Lingotes Y eso Va a quedar guardado En ese cofre Ya tengo que ir organizando Aquí ya voy a ir organizando Así que No se preocupen Que ya iré poniendo las cosas Ah también esto Es importante Hay que poner Estas cosas En algún lugar Así que creo que voy a craftear Una mesita Ay ¿Quién te puso? Bueno si Yo la puse Pero no era mi intención Vamos a poner A ver A ver A ver Creo que yo tengo una mesa Por aquí Esta De hecho La tengo en el inventario Y ni cuenta Aquí Ay es que se ve fea Por eso no la puse Porque se ve Por los shaders Se ve que Que parpadea demasiado feo Entonces bueno Creo que pondré Esta O Podría poner Ya sé Tengo una mejor idea Algo un poquito más estético Vamos a hacer unos así Y este lo ponemos Aquí 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 Y de este lado Ponemos Esto Así Y ponemos esto Así Y ya tengo una mesa Que bárbaro Que bárbaro Aquí ponemos Una, dos, tres Y supongo que aquí Pondré otras cosas No sé qué Pero Pondré otras cosas Ahora aquí ponemos Acá hay doce De veras Yo no sabía que se le podían poner doce Pero bueno Ah pero estas deben ir con agua Porque las puse así vacías Necesito llenarlas con agua Antes de todo Oh oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos Dioses dépsil No se me aceleren No se me aceleren Bien Llenamos esto de agua Ups Ups Se me cayeron Se me cayeron Tengo que agarrar Tengo que agarrarlas Pero no puedo soltar nada de aquí Así que Voy a guardarlas en la mochila Para poder agarrar Para poder agarrar las otras que se cayeron Ahora sí Vámonos Oye aquí falta otro bloque ¿Por qué? Bueno no sé Pero le voy a poner uno de estos Ándale Ahí se ve bonito De hecho falta todo esto ¿Quién car... ¿Quién carambas? Fue el chistosito que hizo esto No de hecho creo que esto sí estaba así No me estoy enojando en balde Me estoy enojando en balde Eso ya estaba así Son alucinaciones mías De que eso estaba tapado Pero creo Vamos a hacer de cuenta Que eso ya estaba así Para no tenerme que enojar ¿No? Verrugas del nether Válgame Lo único Mejor que todo esto Hubiera sido que encontrara Arena de almas Si hubiera podido encontrar Arena de almas Hubiera sido buenísimo De hecho Podríamos ir al nether Podría ser unas pociones De resistencia al fuego De hecho como que me acuerdo Que me había encontrado Un crema magma ¿Dónde está? Crema magma Crema magma Crema magma Esto es ember charge Yo había encontrado Una crema magma Creo que está en la casa Pero de verdad Recuerdo haber encontrado una No sé ni siquiera Quien me la dropeó Pero ahí están Así que bueno Así se va a quedar esto Por el día de hoy Vamos a sacar Todo lo que tengo en la mochila Porque se me está llenando Nada más A lo tonto Vamos a poner esto acá Acá, acá, acá Acá, bien Y las verrugas del nether También allí se quedan En los bloques Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter este libro acá Y creo que por ahora Así van a quedar las cosas Creo que sí La espada encantada Esto es lo mejor Que podría haber conseguido El día de hoy Quiero estrenarla Pero con quién podría Estrenar esta cosa Con quién A ver, vamos a buscar Algún enemigo Con el que la podamos estrenar Winnie the Pooh Sigue vivo Ya lo sabemos Que está de aquel lado Feliz y contento El pescado crudo No le gusta O no se O no se O no se domestica Con pescado Una de dos Entonces Bueno, supongo que tendré que Buscar otra forma De poderlo Domesticar Hola Algún enemigo Que pueda morirse Alguien que quiera Sacar boleto Hacia el otro mundo Yo lo mando gratis Estoy regalando Viajes al Nether Gratis Viajes al Nether Llévelo, llévelo Calientito Que de veras nadie Cuando no quiero Que salgan enemigos Salen como Si no hubiera mañana Y ahora que estoy Buscando a alguien No salen Gracias Bueno, ahí hay un puerco Ahí hay un pollo Ya, ya lo vi Ya lo vi Que ahí hay un pollo Y acabo de ver un borrego Acabo de ver a una oveja Bien Justo lo que necesitaba Animales Justo lo que necesitaba Ya me sentía tan solo Ándele Ándele papá Ándele Ándele No hombre, ya Con esto ya estoy a otro nivel Me hubiera gustado Aumentarle el daño Pero creo que el daño Se aumenta con filo No sé Pero con esto Ya me doy por servido Con esto Esto ya es un gran avance En mi carrera Por la supremacía En mi carrera Por ser el más poderoso De Epsilon Esto es un grandioso Avance Válgame Es la única ovejita Que queda Ya no hay otra No hay otra De verdad Que triste Que triste Que las tuve que extinguir Por el bienestar De mi cama Que tristeza Bueno como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chau Que bárbara espada Que bárbara Tú me vas a ayudar Para ser grande En la vida Me vas a ayudar Yo sé lo que te digo Me vas a ayudar Chau 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 Chau